¡Gracias! Y es mejor que Dubái, la Guinea Ecuatoriana, y se habla perfecto español y francés, porque era manejada por el Beltraninato de España. Yo estoy por hacer tres bancos en Dubái, y poner cinco empresas de seguro. En todo el mundo hago de todo, y estoy trayendo mucha plata que son fondos no retornables, como le di a Menem, 5.000 millones de euros le regalé. Ahora estoy trayendo a la Argentina 100.000 millones de euros, y no lo tienen que devolver más. Por eso estoy... hago negocio. A mí la pandemia no me para, hermano. No hay nadie que me pueda parar, solo Cristo. Cristo es el único que amo. El único compañero mío y socio es Cristo. Es mi Padre Dios. Después no hay nadie que me pueda parar. Trabajo todos los días, a toda hora. No entiendo como un muchacho tan joven como vos, a las 3 de la mañana me duermo yo. ¿Sabes a qué hora me levanto? 6 y media de la mañana. Y no paro. Mañana tengo reunión con el director general de aduana. Después, el lunes, número uno de la FIP. Y así sucesivamente te puedo decir 1.500 personas que me llevan por día. Miércoles, Kicillop. Y Bernie, y el ministro de Economía de La Plata, quiere que le haga dos hospitales. Hoy me llamo el gobernador de La Pampa, gobernador de Tucumán y gobernador de Santiago del Estero. Estoy trayendo 100.000 millones de euros. Tengo 1.500 negocios para hacer. Paraguay es el mejor lugar de Sudamérica. Conozco al presidente, te voy a mandar fotos de todo con él. Me consulta hasta el presidente. Y de otros países me manejo con Ángel Ammer. Me quedo a dormir en la casa del rey Juan Carlos. Lo conozco en el año 82. Y el presidente de Austria es gran amigo mío. Y así sucesivamente te puedo nombrar 30, 40. Los mejores holding más poderosos del mundo. De Alemania, de Austria, de Suiza, de Basilea, de Toulouse, de qué sé yo. Lo que quiera, de Portugal. No tengo problema de nada. Recién acabo de una conversación muy grande a Portugal. Y el conde me está dando la representación en Sudamérica completa de todo lo que es para la pandemia. La gente de Pharmacity, muy amiga mía, Mario Quintana. Ayer estuve con el hermano, con Pablo, que es mi íntimo amigo. Mi hermano del alma. Estoy vendiendo una clínica de él, que me la dio para venderse la sindicato. Yo tengo 8 clínicas para vender. Las mejores de la Argentina. Tengo 70.000 negocios. Pablo Quintana tiene el laboratorio más importante de la República Argentina. Más que Römer. Mucho más grande. Y más poderoso. En plata y en todo. A pesar de que es suizo. Los conozco a todos los Römer. Como conozco a Cotto, a cualquiera. A Pagani, qué sé yo. Y todos me dicen, te doy 10 millones, te doy 5 millones. Acá en la Argentina tenés para hacer 70.000 negocios para ganar 5 palos verdes en menos de un mes. Entonces no hay que irse muy lejos. Que acá ahora es el momento justo para hacer desastre. Que está destrozado. Por mil años no la van a poder levantar. Por algo me llaman todos los días. Yo te compro campos regalados. Y vendemos la carne a Canadá, Estados Unidos, y a donde vos quieras. Alemania me pide carne. Embasada al vacío. Tengo negocios superlativos para hacer. Girasol, soja, trigo, arroz. Me están pidiendo de Estados Unidos, de España, de Francia. Ayer me llamaron también de Italia. Así que hay mil negocios. No te vuelvas loco. Y en Dubá, en Puerto Banu, conozco a los número uno. Los que más plata tienen en el mundo. Los mejores barcos con las pruebas de oro macizo. Puedo mostrar hasta fotos. Y charlando con Isabelita en Puerto de Hierro también. Conozco, no hay nadie que no conozca. Así que mañana llámame. Y vamos a ver si nos podemos reunir. Te deseo lo mejor. Feliz sueño. Un abrazo grande.